Creatina Lo siento Bridget, tengo miedo ¿Sí? Te casaste con un monstruo No, me asusta lo bueno que se ha puesto Siempre creí que me atraían los debiluchos Pero amo su enorme trozo de carne ¡Hey, vean esto! Tengo esa V como los hombres de 300 ¡Esto es Esparta! ¡Papi! ¿Jugamos a King Kong? ¡Claro! Lo siento, voy a Swalt Town Si pierdo un ejercicio o comida Perderé mi masa muscular ¡Sí! Lo siento Pero, íbamos a jugar Ay, lo siento cielito Pero es importante que lo apoyemos ahora ¡99! ¡Sí! ¡Cien meses! ¡Felicidades! ¡Eres un triturador ahora! ¡Triturador! Gracias Pero quiero más Quiero llegar a ser la unidad absoluta Es muy peligroso El último que intentó hacer ese ejercicio Murió porque sus músculos explotaron ¡Claro! ¡Papá! ¡Hablir! ¡Cuidado! ¡Suscríbete!